Desde que tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que en la vida jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tu te alejaste me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Sin calor y sin consuelo voy pagando Siempre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que te sepa comprender Sin amor y sin consuelo Voy pagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tu te alejaste me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Yres mi único amor ú